Cuando se encontraba solo con su hijo de 3 años, los delincuentes lo encerraron desde el baño para consumar el delito. Uno estaba en el capuchazo. El que me dedujo, uno fue... es con acento peruano. El atraco ocurrió a las 7 de la mañana con 30 minutos de este viernes. A esa hora la víctima se encontraba en el baño de su domicilio, donde fue sorprendido por dos delincuentes que con arma y mano encañonaron al propietario de casa, dejándolo amordazado y amarrado de pies y manos. El asalto sucedió después de que la esposa de la víctima salió del domicilio y a los pocos minutos llegaron los atracadores violentando el candado del garaje de la casa donde se quedaron por el lapso de 20 minutos para rebatir habitación por habitación hasta encontrar 30 mil dólares y 200 mil bolivianos. Sí, era para un pago que se estaba juntando, pero ojalá la policía nos pueda ayudar. La víctima tiene 31 años y se dedica a la venta de celulares en el mercado La Ramada. Él cuenta que al momento del asalto se encontraba solo con su hijo de 3 años, que afortunadamente se encontraba durmiendo. Estamos en el centro, a una cuadra del estadio, en que hay policías allí. También llamé a la policía, apenas me pude desamassar, pero la policía tardó en llegar.